La moneda oficial es el castellano. La muestra se trata de conocer los países y además de todo para que los chicos aprendan. Nosotros, algunas láminas y maquetas que hicimos en clase con la maestra, las maquetas son la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo. Es muy linda y es mucho más linda para visitar que para vivir. El Arco del Triunfo lo hicieron los chicos del B, la Torre Eiffel lo hicimos de palito de broché y el Arco del Triunfo de... de madera y tergopor. La Torre Eiffel nos llevó dos semanas. Acá hicimos la Torre de Pisa, uno de los monumentos de Italia. Y acá tenemos varios... un libro que trajo Camila desde su casa. Acá tenemos tres monedas que son nuestras y libros y nada más. Sí, todo. ¿Por qué elegimos Italia? Lo elegimos porque era un país interesante que nos gustaba. Nos gustaba investigar. De la Torre Inclinada de Pisa se construyó en 1173 y tiene 55 metros de altura y pesa aproximadamente 14.700 toneladas. Se fue inclinando sola gracias a que es muy petiza y pesa mucho. Entonces se fue inclinando sola. La tuvieron que cerrar el público en 1990 porque tenían miedo que se derrumbe. Entonces la reforzaron y en 2001 la volvieron a abrir. Nosotros lo elegimos porque nos gustó todo, por las costumbres que tienen, por los monumentos que tienen, está la Tower Bridge. Sí, es muy lindo país. Terra Limita con Escocia, con Gales, con el mar de Irlanda, con el mar Celta, con el mar del Norte y con el Canal de la Mancha. Las comidas más destacadas de Inglaterra son el Fish and Chip y el English Break Pack, que consisten en tocino, tomate asado, pan frío con leche, alubia al horno, champignones fritos, salchicha y huevos. Está ubicado en la parte sur y central de Gran Bretaña, isla que comparte con Gales, Escocia e Irlanda. Acá el clima es oceánico, templado y húmedo. Las precipitaciones varían de manera uniforme. Los meses más fríos son enero y febrero y el más cálido es julio, o sea, al revés que nosotros. Este es el país de Irlanda. Este es un monumento de Irlanda que se llama el Arial Picture of Neugrand. Y bueno, acá metían a los señores o a los hombres que mataban y violaban a las chicas. Entonces se encerraban ahí adentro y morían ahí adentro. Es como una cárcel, pero ahora pasó de ser una cárcel, pasó a ser un museo. El presidente es Micha, el Daniel Hins. Irlanda se ubica al noroeste del mapa planiferio. Las comidas típicas son el colcanon, el codle, algunos bailes típicos, el chamamo. El río más importante es el río Sanón, que se ubica al norte de Irlanda. La bandera de Irlanda, el color verde significa los católicos de Irlanda, el blanco significa la paz que hay en Irlanda y el naranja los protestantes de Irlanda. ¿Qué elegimos fue Alemania? Porque nos gustaban los monumentos que había y las cosas que tenían. Es la Torre de Ostentor. Es un castillo que fue creado en 1840, que está ubicado en Reguesenburg. En la flora se encuentran grandes bosques de maderas y coníferas. Y lo más conocido es el roble, el pino y el abedul. Y en las zonas bajas de Alemania se está practicando cada vez más la vinería. La comida típica es la salchicha. Cada región de Alemania tiene una clase de salchicha diferente. Y al baile típico es la polca. Elegimos el país Italia porque nos parecía interesante por los monumentos y las cosas que tenía. La Torre de Pisa es uno de los monumentos más importantes de Italia, igual que el Coliseo Romano, que ahí tenemos una foto del Coliseo Romano. Italia limita con Francia, Suiza, Austria y Eslovenia. Es el cuarto país con más turismo en el mundo, ya que tiene muchos monumentos, ríos y todas esas cosas. La capital es Roma. El idioma oficial es el italiano. A fines de 2008 la población superó los 60 millones, siendo así el cuarto país más poblado de toda Europa. Y con la quinta mayor densidad de población, con un porcentaje de 198 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros acá estamos representando a Argelia, que es un país que es del norte de África. Elegimos este país porque nos gustó y teníamos bastantes datos y cosas. En Argelia se ubica en el norte de África. La fauna. En el norte se encuentran la hiena, monos, cabras. En el Sahara principalmente se encuentran los escorpiones. La flora en Argelia en el norte es principalmente de cedro, roble, espino y bresos. En las mesetas crecen alfas y hierbas. En el Sahara crecen las acacias. Nos gustó que tienen cosas muy distintas a lo nuestro. Por ejemplo, la vestimenta, los monumentos típicos, la forma de escribir, los animales que acá algunos no se encuentran, el relieve, cómo es el clima. Si podría visitar el desierto del Sahara, que se encuentra en el sur. Nosotros trabajamos el país india. Aprendimos todo, que tiene 32 monumentos, el más importante, el Tamahal, y es la tumba de una princesa, que fue construido por un príncipe llamado Shanghans. El clima es templado, tropicales, subtropicales, amplia, y le permite tener esas zonas por su situación geográfica y geológica. Después, en el relieve, tiene tres conjuntos morfos estructurales. El Himalaya, la llanura de una cangética y la meseta de Ams. Los ríos, el río más importante es el Ganges, ubicado en la llanura de una cangética. Después, la moneda, que es la rupia. Después, el idioma, que es indo, que es parecido al urdus. Nosotros representamos China, porque es un país con muchas culturas interesantes. La ropa, son los kimonos de la ropa típica, los paraguas, que está hecho de madera y de tela. La bandera es roja y con estrella. Lo rojo significa la revolución y las estrellas amarillas son la unión del pueblo. Acá representamos la cosecha de arroz, que es uno de los más típicos. Acá son para apoyar los vasos, que en la mayoría de las casas los tienen y en los restaurantes. Estos son los palitos que usan para comer. Las comidas típicas es el sushi o el arroz, una de las más típicas. Cada año se elige una mascota y en el 2012 se eligió el león chino. Limita con 14 países, que son Pakistán, Laos, Mongolia, Rusia, Corea Norte, Nepal, India y hay mucho más que no me acuerdo. Y la muralla china mide 7.300 kilómetros de longitud. Y fue así, eso hace 200 años atrás, de Cristo, antes de Cristo. Y mil años de construcción estuvo. ¡Gracias! ¡Gracias! Los contenidos del séptimo grado de ciencias sociales solicitan el estudio del planeta en general. Y entre ellos, entre esos contenidos, está el estudio de los países del mundo. Entonces los chicos se distribuyeron en grupos y eligieron un país, ya sea de África, de Europa o de Asia. Investigaron, hicieron una carpeta, hicieron láminas, hicieron maquetas. Y las están exponiendo para compartirlas con los chicos de otros grados. Le pusimos ventana al mundo porque es un poco un pantallazo que estamos haciendo de otros países donde tienen culturas, algunos muy distintas a las nuestras. Y estamos aprovechando la oportunidad para pedir por la paz del mundo. Porque, bueno, la situación en Siria ha generado que estemos hablando estos días mucho de la paz, de la necesidad de paz. Y que la paz está en peligro también. Entonces estamos haciendo una oración por la paz con una canción que es el Padre Nuestro, con música de los sonidos del silencio. Y estamos firmando un pedido de paz. Entonces, bueno, le estamos dando el sentido que realmente tiene que tener esta muestra. Que además de conocer, es conocer la situación mundial que estamos viviendo todos como hermanos y defenderla. Es una manera de defender, conocer para defender. Así que, bueno, muchas gracias por tu visita. Después firmás vos también, Rosana, ¿sí?